Aquí estoy, otra vez, para que oigas mi voz, con el mismo cariño de siempre. Mi amor, linda tierra del sol, soy tu hijo que aquí está para ser, quiero hacerte sentir el amor que te di, te lo voy para toda mi vida. No te olvido jamás, aunque lejos estés, porque tú eres mi tierra querida. Mexicali, mexicali, la lluvia te harías de ser, linda tierra generosa, que de todos te dejaste. Mexicali, 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 mexicali ¿Sabías que el año de 1903 es la fecha oficial de fundación de Mexicali? ¿Y sabías que el nombre de Mexicali es una combinación de las palabras México y California? Otro dato importante es que, en 1917, el gobernador del Distrito Norte, el coronel Esteban Cantú Jiménez, trasladó la capital del estado de Ensenada a Mexicali. La siembra del algodón fue el principal referente del valle agrícola, con un impulso y un gran desarrollo económico a Mexicali. El algodón fue conocido como el oro blanco. Uno de los principales referentes comerciales de la ciudad es la Plaza Cachanilla, inaugurada en 1989, es uno de los primeros complejos comerciales refrigerados en su totalidad en la República Mexicana, debido a las altas temperaturas que se registran en Mexicali. Está construida sobre los terrenos que albergaron de 1925 a 1973 la empresa agroindustrial Anderson Kemp, conocida popularmente como La Jabonera.